En el DatoTik de hoy, les voy a hablar de una aplicación realmente útil para aprender idiomas. Yo la descubrí gracias a un amigo que me la recomendó y por lo general la utilizo mientras voy de un lado a otro, así aprovecho esos tiempos muertos. Seguramente a ustedes también les va a encantar y espero eso sí, que le saquen todo el jugo posible. Les estoy hablando de Duolingo, reconocida como una de las aplicaciones más utilizadas para aprender idiomas. Lo mejor de todo, gratuitamente y sin publicidad. El creador es el guatemalteco Luis Von An, el mismo que inventó el CAPTCHA, sistema que evita el correo basura y es utilizado 250 millones de veces al día. Los usuarios de Duolingo pueden escoger uno o varios idiomas, entre los que se encuentran inglés, portugués, alemán, mandarín, italiano y francés. El procedimiento para utilizar esta app es muy fácil. Primero, se debe hacer el registro y elegir el o los idiomas que quieren estudiar. El curso empieza siempre en nivel básico y va avanzando conforme el proceso del usuario. Si ya tienen conocimiento del idioma, es posible adelantar varios niveles. Duolingo tiene diferentes ejercicios enfocados a pronunciación, escritura y lectura. Otra de las ventajas es que se puede practicar en tiempo real con otros usuarios en línea. También se puede retar a un robot. Este método de estudio está disponible para web y dispositivos móviles con sistemas iOS y Android. Hasta el momento ha cautivado a más de 2 millones de personas, principalmente en España, Estados Unidos y Brasil. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Bye. Es que... ¿Qué? Es que chau.